Emprender es como salir de viaje. Puedes pillar la mochila con un par de mudas limpias y salir de casa sin GPS ni nada. A la aventura, a ir viendo qué pasa. Emprender en el pueblo es un camino que se hace al andar. 21 años lleva Raquel andando en la quesería de Sacramenia. Raquel, ¿cómo ha sido emprender en Sacramenia? Fue muy duro, pero al mismo tiempo también muy gratificante. Ahí tenemos la leche de oveja preparada. Tú empezaste, Raquel, con una granja donde tenías también animales. Sí, teníamos ovejas de la raza churra. Y decidió aprovechar la leche, primero para hacer queso y cuajada. Oye, ¿ahora qué estáis haciendo? Pues mira, estamos haciendo yogures con preparados. En este caso, el que estoy llenando ahora mismo es yogur de caramelo de violeta. Vivir en el medio rural no quiere decir que no podamos ser innovadores o originales en nuestros productos. Ahora fabrican 17 variedades de yogures. Con la pandemia hubo puertas que volvieron a abrirse. Camara, ¿a ti la pandemia te trajo al pueblo? Mi empresa que yo me había montado, mi emprendimiento, lo tuve que cerrar y necesitaba pueblo, necesitaba a mis abuelos. Así que volvió a los orígenes, a la misma habitación de hace 35 años. La vida está ahora en el patio de Pili. Pili, ¿qué te parece que esté aquí la nieta? A mí me encanta. Y de Faustino. ¿A vosotros os llaman los carreteros por algo? Porque es lo que hemos trabajado toda la vida. Las ruedas, los carros, los araos. ¿Y ahora que tienes a la nieta en casa, qué tal? Pues bien, pero es que me anda demasiado. A Tamara la vimos así en España directo. Porque nos ponemos como la moñoño, que dicen en mi pueblo. Que te quiero verde. Experiencia que lleva ahora un proyecto de comunicación que se fraguó en el barrio de las bodegas. Ha hecho mil cosas en la vida. Ahora elabora manitas de cordero lechal. Tienen más fama las manitas de cerdo. Belén, ¿de dónde ha sacado la receta? Uy, la receta. La receta me la ha dado mi suegra. ¿Cómo pensaste que esto podría tener una salida laboral? Tengo acuñados que decían, jo, maja, es que yo esto si lo pudiera comprar. Esto sé que es un sabor del pueblo. Las embota y están listas para comer. Yo tan contenta con mi bote y mis etiquetas y digo, si no puedo ir yo tienda por tienda a venderlo. La pandemia obligó a potenciar la venta online y de esa necesidad nació el podcast Eres la Repera. Nos juntamos las tres, hablamos de nuestro emprendimiento, cómo digitalizar las empresas rurales para los nuevos tiempos. La gente como de mi época, vamos un poco al trantrán con todo esto de Internet. Me montar una página web realmente no refleja lo que yo soy ni lo que nosotros hacemos. Para entrar en el entorno digital no tienen que perder su autenticidad porque al final hacen productos genuinos porque ellas son genuinas. Vivir en tu pueblo y utilizar lo que tú tienes a mano das posibilidades a la gente que te rodea. Ellas ya lo han visto, son la repera. El amor de Dios se va a un gran regalo.